Miércoles 16 de marzo, bienvenidos a Cotorreo Financiero, estamos transmitiendo desde CiberTV para que lo sigan en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. El día de hoy tengo un invitado de super lujo y más como que el tema de cómo están los mercados, creo que sería, o creo que es muy bueno platicar con Javier. Javier Garza aquí con nosotros. Hola Bombero, a todos mis amigos de Cotorreo Financiero, les mando un gran saludo, muchas gracias y muy contento de volver a estar aquí con ustedes. Bienvenido Javier. Gracias. Javier, no sé cómo veas, pero el día de hoy creo que de entrada sigue la volatilidad, que eso ha sido el pan de todos los días. Hemos tenido un tema de las próximas subidas de tasas de Estados Unidos, esto muy presionado con el tema inflacionario. Y ahora, dentro de las cosas que hoy veía en Bloomberg, un cuadro en la televisión, de hecho, que preguntaban que si la baja, que eso también es algo que vamos a tocar, llegó a estar, no me acuerdo si arriba de ciento treinta y tantos el petróleo, y ahorita ya bajó de los cien dólares. Entonces, ahí venía como que un recuadro diciendo, ¿es bueno o es malo este ajuste que ha habido en el petróleo? Oye, pues un saludo a todo mundo, a todos nuestros escuchas, a Diego, muy contento de volver a estar aquí con ustedes. Y sí, muy interesante, recuerdo las últimas veces que estuvimos aquí, todavía teníamos la duda de si la inflación iba a ser transitoria o no. Y es que en unas horas el Banco Central americano va a dar a conocer su política monetaria. El mercado está esperando y está descontando que la Fed aumentará en un cuarto de punto sus tasas de referencia. Esto es llevarla del punto veinticinco al punto cincuenta. Recortaron las expectativas, porque en un inicio se hablaba de hasta medio punto en este primer aumento de tasas. Y bueno, se espera que sea un cuarto de punto. Vamos a ver en unos momentos más. Pero la volatilidad continúa, bombero, como bien dices. Y es que si tú analizas este paso que tomó Rusia y el presidente ruso para actuar y poder ganar este terreno de Ucrania, y recientemente está pidiendo apoyo a China con un poco más de armamento, pues es una idea como que no está pudiendo, ¿no? O sea, yo leí algunos artículos como qué gran ridículo si se aventó a hacer esta maniobra de tratar de adquirir este territorio o parte del territorio ucraniano y no lo logra. Por otro lado, el día de ayer el presidente Biden anuncia que irá a Bruselas para reunirse con la OTAN y ver si van a actuar en contra de Rusia. Y es que esto todavía no se acaba. Parece que todo esto todavía le puede faltar un poquito. Hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado con este tema. El movimiento de Rusia, estuvimos platicando en podcast pasados, Javier. No sé qué tanto tiempo se va, por ejemplo, la idea es algo que también por ahí lo he leído, por ahí lo hemos visto, es un tema de territorio, es un tema de puertos, es un tema de donde pasa el gas y ese tipo de cosas, pero al final del día las repercusiones económicas o la fractura que le puede provocar se va a tardar años. O sea, eso que está queriendo conseguir le va a servir dentro de cuántos años? No, lo está deteriorando de manera muy significativa en la parte económica, porque si bien Rusia, como dices, quiere ganar este territorio para toda la transportación de gas y de petróleo a la parte de Europa, pues también quiere estar en el territorio ucraniano por el tema de las fuerzas navales rusas. No tiene un territorio propio, porque si yo veía una explicación, todos los alrededores de Rusia son territorios que están congelados y no son de fácil acceso. Es como una salida, de acceso y salida para el país es lo que quiere. Es una salida en la parte naval, hasta donde entiendo lo que quiere ganar. Y el resto de los territorios, o sea, lo único que le queda es Ucrania, el resto de los territorios son ya miembros de la OTAN. Y yo veía antier que había algunos pleitos ahí cerca de la frontera con Polonia, entonces la tiene bien complicada. Dijiste algo muy acertado, bombero. Los daños económicos para Rusia ahorita ya están siendo muy, muy significativos y pues esto todavía no se acaba, ¿no? Es que imagínate, lo veíamos, imagínate una guerra fría, pero con todo el mundo. O bueno, te quedas con China, espero que México no tanto, pero te quedas con una parte con la que no puedes seguir existiendo como lo está existiendo el día de hoy, ¿no? Claro, ¿y quiénes son los aliados de Rusia? Ahorita dijiste China. Si volteamos a ver el golpe significativo que trae el mercado chino, recientemente acciones como Alibaba y algunas otras, Tencent. NIO. NIO, traen unos golpes fuertísimos y es que el mercado está empezando a descontar que si China se une o apoya a Rusia, que seguramente lo hará, pues también sufrirán algunas sanciones económicas como lo ha estado haciendo Rusia y bueno, pues esto traería una complicación económica mundial sin precedentes. Ahorita hablabas, bombero, del precio del petróleo que, como bien dijiste, tocaba los 30 dólares por barril. 130, sí. 130, perdóname, 130 dólares por barril, ahorita cerca, por abajo de los 100 dólares. Cada 25 dólares, entiendo, cada 25 dólares que aumenta el precio del petróleo es una disminución de entre un cuarto y medio punto al PIB en Estados Unidos. Entonces, el panorama por el que vamos a atravesar, y me acuerdo mucho que dijimos aquí hace tres meses que la inflación iba a ser transitoria, pues dicen que es de sabio reconocer, el panorama va a ser de esta inflación, que es lo que se lee últimamente, es un panorama en donde los altos precios continuarán, pero el crecimiento va a ser súper, súper modesto a nivel mundial. Entonces, sí hay que estar muy preparados con los portafolios. Ok, oye, otra cosa, volviendo un poquito a la reunión de la FED, al final del día ya más o menos está descontado que van a aumentar un cuarto de punto la tasa. ¿Qué se espera? O sea, el tema de esperar para ver si hay un rally o algo así es el mensaje que puedan llegar a dar. ¿Crees que la bajada del petróleo les ayude a la próxima junta o era mejor que se quedara arriba para que después viniera algo? O sea, no sé si eso los calme un poco a la hora de su política de subida de tasas. Yo recuerdo algunas ocasiones que ya había dicho esto en el pasado, bombero. Yo siento que la FED está entre la espada y la pared. Es muy importante para el Banco Central recortar el estímulo monetario tan grande que hizo y a lo mejor aquí tenemos un pedacito de tiempo para meternos a las criptos, pero es muy importante recortar todo el estímulo, toda la hoja de balance, empezar a subir un poco las tasas para detener un poco todo el consumo tan fuerte de la economía americana. Pero ante un escenario de guerra mundial como el que estamos atravesando, pues es muy importante también no tocar telas finas, ¿no? Porque si el, como bien dices, si el discurso va en función de que el aumento de tasas en 2022 será de cuatro o seis veces, yo creo que el mercado lo puede tomar de una manera muy negativa y vamos a ver una bajada muy, muy fuerte adicional a lo que hemos visto. A lo que ya vimos. Tiene que haber un tema bastante, bastante mediado y ser muy cauto en el mensaje de la FED. Esa reducción de efectivo, yo he visto que, por ejemplo, la mayoría de los activos que subió muy rápido con el tema de que se va a reducir un poquito la política monetaria, ¿no? Afectó a los papeles que llevaban grandes subidas. Yo creo que en las criptos sí las afectó, pero no considero que haya sido una manera fuerte, ¿no? De estar hablando, a lo mejor Bitcoin ya va a valer que 40... Casi 70 mil. Ok. Casi 70 mil dólares por Bitcoin. Ok, ahorita vale la mitad casi. Ahorita vale un poco más de la mitad. Vale 38 mil y fracción, ¿no? Oye, yo le mando un saludo a muchos amigos con los que he platicado acerca de las criptomonedas y es que yo había estado súper escéptico en este tema, pero pienso... Vi un video de Rey Dalio la vez pasada que me gustaría que lo pudiéramos ver. A mí me hizo mucho sentido lo siguiente. ¿Quién es el que paga los platos rotos de una crisis como esta? Es el empleado que gana un sueldo fijo, ¿no? Es ese impuesto disfrazado que dice, no, es que los paga el contribuyente y como que te quedas así que el contribuyente, pues, ¿cuál? No, pues tú, yo, ¿verdad? O sea, si al final de cuentas no nos salvamos de eso. Fíjate, o sea, si tú tienes, imagínate, si tú tienes por decir 5 años o 10 años ganando lo mismo, pues haz de cuenta que de 10 años para acá ya compras la mitad de lo que te alcanzaba hace 5 o 10 años. Entonces, yo creo que aquí las cripto caben perfecto. El mundo poco a poco irá migrando hacia una moneda que no se devalúe. O sea, no podemos ser nosotros, la persona en general, el que pague las altas inflaciones y los errores que cometa el mundo. No puede un banco central imprimir tanto dinero como sea necesario para solventar una crisis y que al final lo pague el pueblo, ¿no? Entonces, yo siento que ahí las criptos tienen una gran ventana. Me he estado metiendo últimamente. Se me hace un activo en donde yo estaba súper escéptico, pero hay que ver cuál es la buena y hay que ver cuál es la que trae la mejor tecnología atrás. Y la que se va a quedar, ¿no? Porque debe haber muchas que van a hacer historia. Pues sí, yo veo en algunos artículos que hay que traer de perdido entre el 2 y el 5% del portafolio en bitcoins. Yo sé que hay otras criptomonedas más volátiles, con tecnologías diferentes, pero sí hay que estar atentos. Incluso ya lo dijeron ustedes la semana pasada, el presidente Biden había mandado una orden ejecutiva para analizar este tema de una moneda digital en los Estados Unidos, lo que le dio mucho soporte a las criptos. Entonces, creo que por ahí va a haber una ventana interesante. Hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Para seguirlo. Sí. Lo que me ha topado mucho, Javier, que es algo que platicamos, es también, no sé si te has fijado y no sé si lo he comentado aquí, y de repente ahí es donde quiero más cotorrear financieramente hablando, o ya ir directamente al bolsillo de cada persona y tal. Pero desde que estoy en el medio financiero, que tienes más que yo, pero ya tengo más de 15 años, siempre ha habido historias del pelado que le pagan algún fee o le pagan algún rendimiento por ofrecer ciertas cosas de inversión, que prometen tasas maravillosas. Lo que veo es que a veces cambia el activo, porque a veces hablan de dólares y luego hablan de bitcoins y luego hablan de, a veces hasta, bueno, ahí creo que vas más solventado cuando son cosas de desarrollo y cosas así, que hay algo detrás. Pero el 99% de las veces, o a lo mejor exagero porque me he topado 20 cosas, de 19 a 20 han tronado ese tipo de negocios. El que te promete, no sabes qué, es que este chavo es un experto en forex y te está dando rendimientos espectaculares. Y al final del día, pues no hay lonche gratis, como dicen los gringos. O sea, siempre terminan tronando. Ahora lo que me preocupa un poco es que usan también el tema de bitcoin, el tema de, de, cuando ya existe una historia de un activo que lo pudiste multiplicar varias veces, ya le puedes vender a la gente que tú haces eso. Exact record. Ajá, tú haces eso y, insisto, terminan todos embocados, empinados. Al final del día, yo me acuerdo con las forex hace 15 años que decías, oye, nada más que la regulación está en, en Tailandia o no sé dónde. Entonces, si ese güey te llega a atorar con esos 10 mil dólares que le metiste, lo tienes que ir a demandar a no sé dónde. Y pues compadre, no aplica por 10 mil dólares. No, ya, ya, y es, y era de 100 a 0. Y lo que vi mucho que pasaba es que yo conocía gente que les daban, como que les bajaban los fees si recomendaban más gente y veías al amigo que no tenía ni idea de finanzas y que tenía 10 vatos atorados, 10 amigos atorados en lo mismo. Sí. Entonces, vi que también en tema, o sea, eso creo que desprestigia ciertos, ciertos activos por, por el, por cómo utilizan la manera de vender algo, que, que a veces cuando te la platican, cuando yo he ido, que me ha dado el tiempo de escuchar, porque no de, no de comprar, y que me la platica, digo, compadre, entonces, ¿para qué trabajas, güey? O sea, si eres tan bueno con, con 100 mil pesos que ganes y lo súper multiplicas, pues, ¿para qué me invitas a tu negocio? Dale tú, compadre. Sí, unas historias de terror increíble. Dale, yo, yo, este, escuchaba a alguien en, en enero, en, perdón, en octubre pasado, en octubre del 2021, invitándome a, a un negocio de criptomonedas ganando el 8% mensual, fijo. Dices, eso no existe, ¿verdad? O sea, yo, yo aquí, mira, creo que a toro pasado, este, es muy, es, es muy fácil hablar, este, y es muy fácil decir las cosas. No lo dudo que haya gente muy hábil y con muy buena intuición que le puedan salir muy bien las cosas en algunas ocasiones, pero yo, yo creo que va por aquí, bombero. O sea, uno tiene que documentarse, uno tiene que leer, uno tiene que estar actualizado. El dinero es de uno. O sea, tú, tú tienes que estar muy, muy atento con tu dinero. Incluso todos los clientes. O sea, si, si, si este, si este cotorra financiero lo escucha, algún inversionista, o sea, es tu dinero. A ti te costó hacerlo. Y tú tienes que estar muy documentado para ver qué se va a hacer con su dinero, con tu dinero, ¿no? No hay una historia maravillosa. Siempre que te escucha, siempre que te cuentan una historia así, desconfía primero de ella. Y yo recomiendo mucho, este, que si no lo conoces, pues no te metas, ¿no? Pero la ambición es canija. O sea, y yo me he topado, y creo que lo has vivido tú, la típica de, este, oye, vamos a comprar acciones de Apple. No, 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 eso es muy riesgoso. Y ves al tipo invirtiendo en, en criptos, pero ni siquiera él directamente en criptos, sino con un pelado que invierte una, en un algo, este, en ese, en esa flor de la abundancia. Claro. Este, y ahí es donde dices, ah, caray. O también la típica, el que, el, el, el caso que pasa del que quiere hacer algo y al primer cambiecito de precio se vuelve loco y... Sí, sí, no, mira, este es un negocio y, y como bien decías ahorita, no hay lonche gratis y no hay un camino corto. Eh, tenemos que conocer muy bien a dónde nos vamos a meter. Y yo leía hoy un Twitter bien interesante que decía, eh, hablaba de las, de cuatro principales crisis en la historia desde 1930 para acá, en donde los mercados, por ejemplo, en el 2008 bajó 57%, en el 2020 el, el 30% y así. Pero dice, si tú, si tú hubieras invertido, eh, desde el 2029 para acá, o desde el 2030 para acá, y hubieras atravesado todas esas crisis, tú te hubieras llevado un 11% anual. O, te dice, o un dos mil y pico, que, este, un porcentaje así muy, muy alto. Entonces, no, nada es de la noche a la mañana, este, que Roma nos hizo en un día. Y este tema es de ir, eh, como lo dijimos alguna vez, ir regando el bambú chino. Este, tú tienes que abrir tu cuenta y tienes que ir, tienes que ir poco a poco y conocer exactamente bien en dónde te estás metiendo. Porque, pues, Alibaba estaba bien barata desde 200 dólares. Sí. Y ahorita vale 77. Entonces, este, tenemos que tener, eh, eh, un dinero destinado a eso, un horizonte de inversión, un perfil de riesgo. Y, precisamente aquí, donde todo se ve bien feo, donde todo, este, nos espanta. Aquí es la compra. Sí. Aquí es la compra. Entonces, también hay que tener mucho, mucho cuidado con eso y no, no espantarse tan fácil. Hay, hay, hay activos que, por ejemplo, viéndolo como, como Bava, como Alibaba, eh, digo, es esa cosa aparte porque trae dos, tres temas, ¿no? De, de, de política en China, de, de, de su relación con Rusia, ta, 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 ¿no? Pero, si tú estuviste dispuesto a pagar 200 dólares por algo y te lo venden en 70 y no ha cambiado nada. Ves la caja de, de Bava y tiene un cajonón bruto, tiene un, o sea, estaba viendo, de hecho, con Raúl, la mitad de, de lo que vale lo tiene en cash. Sí. Bueno, ahorita ya, yo creo que más por lo que ha bajado, porque el cash no creo que baje. O sea, con que los pelados se pongan a hacer un, un tema de recompra de sus acciones, este, debería de, 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 de mejorar, este. Sí, pero el mercado ya está descontando sanciones económicas para China, se apoya a Rusia, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema. Sí, porque digo, es a lo mejor, se, se puede coser algo aparte. Sí. Pero, por ejemplo, Javier, de lo último que, de la última vez que nos vimos, o que estuviste con nosotros, eh, creo que las variables han cambiado, eh, de una manera. Totalmente, la guerra vino a cambiar todo. Sí, porque en todo lo que leíamos, como bien dijiste, hablaban de un tema de que la inflación iba a ser transitoria, porque al final de cuentas fue en vertical la subida del petróleo, porque, porque estuvo muy barato, y porque después, este, obviamente tendría, tiende a subir por lo que se empezó a utilizar cuando ya abrieron los, este, ahora sí que, eh, las restricciones que había por el COVID, pero la guerra fue una variable que, que no rompió. Que no la teníamos. ¿Cómo ves de hoy, que, que no sabemos, este, no ha salido la FED, y, y no sabemos todavía en qué, en qué, cuál es el desenlace de, de Ucrania y Rusia, ¿cómo ves para adelante? Javier, ¿qué está haciendo con, con los portafolios, o con su portafolio? Mira, es bien difícil, porque te digo que, me acuerdo perfecto que hablábamos de inflación transitoria, y hoy, y hoy te ríes, ¿no? Este, hoy está totalmente al revés, hoy es una, hoy es un escenario de esta inflación, es un escenario que tienes que estar protegido con sectores defensivos, eh, ¿cuáles son los defensivos? Alimentos, consumibles, eh, energías, eh, a mí me gusta mucho, y lo, lo, lo hemos mencionado aquí, en varias ocasiones, al, el tema de los granos, por ejemplo, de agricultura. Energías verdes, también estuve leyendo que. Energías alternativas, puede ser, o sea, a ver, creo que en Estados Unidos están pagando el doble por la gasolina que nosotros, yo creo que esa va a tener un, un gran espacio para los autos eléctricos, me, 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 me da la impresión, este, pero principalmente, el tema de alimentos, energías y consumibles, creo que son, son sectores defensivos, y es donde nosotros hemos estado haciendo algo. Yo estoy recomendando a mis clientes y amigos empezar a explorar el Bitcoin, este, abrir una cuenta, eh, empezar a poner el Pocket Change, este, vámonos poco a poco, vamos viendo, eh, hay mucha gente que me dice, ah, ya bajó 5% desde que compraste, pues sí, el tipo de cambio también bajó 5%, este, de una semana para otra, ¿no? Porque estaba en 20 y ahorita estaba en 21, 30. Entonces, este, creo que hay que ir explorando poco a poco las criptomonedas, sin irnos de boca, eh, eh, y en estos sectores defensivos. Quiero dar un, un, un tip, este, que hay que estar muy atentos a toda la gente que nos escucha y que, y que invierte. Eh, está anticipando la firma JP Morgan en Estados Unidos, que va a haber un rebalanceo de los institucionales, desde los fondos de pensiones, si tú, si tú sabrás, eh, con estas bajadas tan fuertes de embolsa, los, los portafolios se han, eh, se han salido un poquito de balance. Quizás si tú tenías 50% en renta fija y 50% en renta variable, pues quizá hoy la renta variable se ha quedado abajo. Entonces, viene un rebalanceo de entre 100 mil y 230 mil millones de dólares en este mes de marzo, que seguramente hará que veamos un repunte en los mercados bursátiles para que lo aproveches. Técnicamente también se ve muy bien y, y yo creo que con lo que le diga la FED al rato va a ser el primer paso para, para empezar a ver este impulso positivo. Entonces, atentos con esto que podemos sacarle ventaja. Creo que nos caería muy bien a cómo han estado las cosas. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues Javier, es todo por hoy. Te agradezco mucho, este, que nos hayas acompañado. Encantado, gracias a todos. Este, un saludo a todos los amigos de Cotarro Financiero, un saludo a Diego y gracias Bomberó. Nos vemos pronto, Javier. Pronto, hasta luego. Bye, ánimo. Chau.